Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Los deportistas de levantamiento de pesas de Buga recibieron una implementación gracias a la gestión realizada por el Instituto Municipal del Deporte y el Club Atenas de Pesas. Este jueves, los practicantes del levantamiento de pesas recibieron de parte de la Liga de este deporte y gracias a la gestión del Club Atenas y del INDER, una dotación. La Liga de la Estación es un homenaje al Club Atenas, al profesor Ricardo Ballesteros, por esa labor de tantos años y nos ha obsequiado un equipo de levantamiento de pesas que tiene un costo de aproximadamente 6 millones de pesos, equipo profesional, y eso ayuda para que los pesistas de Buga sigan preparándose. Un especial homenaje que se les está haciendo a las pesas, trayendo una dotación deportiva muy importante para este deporte, esperando que cada día más niños, más jóvenes se enamoren de esta disciplina deportiva, que cada día más se entrenen en las pesas y que tengamos resultados tan importantes como los que venimos viviendo, como jóvenes y niños que ya sean campones departamentales. Con la barra y estos discos, los deportistas tendrán la oportunidad de seguir mejorando sus capacidades. Nos sentimos muy contentos a que nos entreguen esta implementación porque nos sirve para salir adelante y entrenar mucho mejor. Y estamos trabajando para mejorar los resultados que se vienen para los Juegos Departamentales, de todas maneras seguimos cuidando la parte del semillero para así seguir produciendo medallas a nivel nacional e internacional. Gracias a los resultados obtenidos por los deportistas locales, se abren espacios a nivel departamental y nacional. Ya no se empiezan a ver con otros ojos. Cuando apoyamos el deporte de la ciudad, cuando empezamos a hacer eventos deportivos en la ciudad, pues empieza también Indervalle, las ligas vallecaucanas a invertir. Esta implementación hará posible que los pesistas de Buga sigan aumentando su rendimiento. Ahora estamos trabajando en una nueva organización de Indervalle, que se llama El Depaz. Entonces es para animar a los niños de Buga a que practiquen el levantamiento de peces. Y así poder seguir entrenando y sacando marcas y representando a nuestro municipio. Con esta entrega, y más los elementos que se tienen, se espera que se siga promocionando el levantamiento de pesas en la ciudad señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.